El desprecio de la historia 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 De veras El desprecio de la historia ¿Qué pasa en los primeros ¿Cuántos años? No vas a meter problemas? El desprecio de la historia 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 Agustín Agustín El desprecio de la historia Y la historia El desprecio de la historia Nos lo dices Después del corte ¿En serio ya es el corte? ¿Y tu cronómetro? Es que estoy cargando el celular Ok Si lo estuviera cargando aquí Lo podría usar Y es el peor episodio que hemos hecho ¿Qué nos está pasando? A ver, perdón Despreciers Ya de veras, y es gran parte de mi culpa He desviado la conversación Estamos muy contentos de tenerte Agustín Cosme Damián Es el que consuma la independencia De México Si Agustín Cosme Damián Además dos apellidos vascos O sea, no era cualquier cosa ¿Ustedes también se drogaron? De Iturbide Que nace en 1783 Cuando inicia la independencia Él era un militar Del ejército realista Este, o sea, existía el ejército optimista El ejército pesimista Y él era del ejército realista Lo hiciste, Doc Pa, 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 pa Balazos de humor con el Dr. Stern Pero a ver, hay que saber ¿Por qué la independencia? O sea, ¿en qué momento Alguien así llega emperador? Ajá Si ya había un rey Si ya había un rey ¿Por qué hay un emperador? O sea, ¿por qué alguien puede llegar a ser emperador de México? Y lo que sucede es que los reyes de ese entonces cambian todo ¿Rey es rey de España? Rey de España Ajá, es rey de México también Y es rey de México Del reino de México Ok O de la Nueva España O sea, el rey Fernando, quién sabe qué, ¿no? Séptimo Fernando séptimo Bueno, un poquito antes, sí En algún momento No en algún momento A finales del 1700 Cambia de dinastía Digo, principios de 1700 Cambia de dinastía España Mediante una guerra Se acaban los Habsburgo Que ya estaban medio turulecos Ajá Y entran los Borbón Y los Borbón es lo peor que le ha pasado al mundo No más Occidental Son los nacos de la realeza ¿Cómo crees yo tomando Borbón? Que el Borbón, el whisky gringo Se llama por eso, sí, claro Porque es el whisky naco, cabrón Es el whisky gringo Son los nacos, ¿no? Son los nacos ¿Y cómo está la cosa? Ricardo no le va a gustar lo que voy a decir Porque él es de los nacos de eso Todos nos vamos No, no es cierto A mí no me disgustan tanto Yo como soy muy afrancesado Le faltan sus bigotes así O sea, ya tiene la barba que le crezca así Uh, la la doctora Me falta la boina La boina y la cipaleta Habla de la independencia de México Desde un punto de vista francés La independencia Entonces, ok, los Borbón Porque hay mucho que decir Bueno, entonces Ah, ya se enojó Sí, ya se Ay, no Dejen de decir payasada Y hace dos minutos Mi pan Mi pan No, pero ahora es Pero bueno, entonces ¿Qué pasa? Bueno, te interrumpo Los Habsburgo Estaban antes Los Habsburgo eran austríacos Y ¿Cómo gobernaban? Ese territorio es de la corona austríaca Gobiérnalo como quieras ¿No? O sea, mándame algunas cositas El 20% de lo que saques de oro Lo otro te lo quedas Desarrollalo Hazlo bonito Que todo quede precioso Ya ¿Qué más necesitas? Nada Bueno, perfecto Los Borbón te dicen Tú tienes que ser de esta manera Porque yo te lo estoy diciendo Yo el rey Y ahora Vamos a hacer una administración Mucho mejor en tu territorio Para que me des más dinero Entonces buscan la manera De sacarte más dinero Y ahí es cuando México En vez de ser un reino O la nueva España En vez de ser un reino Como cualquier otro Se convierte en una colonia En ese cambio de administración Los franceses hicieron lo mismo con Francia Y por eso les estalló una revolución A los austríacos En Austria En el imperio Después austrohúngaro Nunca les estalló una revolución Los húngaros intentaron Pero por esa razón Porque no estaban intentando explotarlos Ajá Y entonces ¿Qué sucede? Que estos Borbón Empiezan las guerras de Francia O sea que Francia se vuelve una Pues una dictadura En la revolución francesa Y empiezan a atacar En los Empiezan a guerra Entre todos los países de Europa Y los españoles El reino de España Decide jugar a favor De la revolución Ajá ¿Por qué? Pues por cobardes No, o sea Nunca se quisieron meter en lo mismo Digo Y van a terminar perdiendo Como todos los demás países Pero entonces empiezan a apoyar A la revolución Y luego a Napoleón Pero para financiar sus guerras Necesitan financiarlas Con el dinero de alguien Y ese dinero Pues era el de aquí Y entonces mandan a gente A hacer el vale real ¿Qué es el vale real? Expropian todo lo posible acá Y llévenselo para allá Y entonces empobrece la nueva España Expropian O sea El gobierno no es dueño De las industrias De las deudas Uno ¿Qué era? Minero Por ejemplo Tenías a grandes mineros en México El país más rico en minería De ese momento Tenías a gente como Romero de Terreros Que era el hombre más rico del mundo En ese tiempo Ajá Y de pronto Bueno, Romero de Terreros A lo mejor Gente como él Se endeudaba con la iglesia A 40 años ¿No? O sea Que era un capital de tantos Este... O sea La iglesia literal Era la institución financiera Sí Era la institución financiera De ese entonces Guau Qué interesante está eso Ahora es el mejor episodio Que hemos hecho Pasamos del peor Sí, güey Ojalá Hayan aguantado Después de decir Si estén gozando de esto Como yo Ya, ya, ya Ya pueden regresar A... Por uno Manito así A ver Y entonces Y entonces Este... Tú te endeudabas Con la iglesia A 40 años Si quieres ¿No? Tú te endeudabas Con la iglesia A 40 años Así ya te confesaste Muchas veces Este año Nos debes tanto Y así Tres aves marías Y dos aves marías Este... A lo largo De los siguientes 40 años Con la gloria Y ya un gloria Que es como los centavitos Y un gloria Dale Qué trauma Nos provoca la religión Dios mío Ah Pero qué buen humor Ah Este... Unas por otras Unas por otras Y entonces De pronto El gobierno español El estado español Te dice Se expropian Las deudas Y me las pagas Hoy O sea Entonces tú Tú habías firmado Es como si yo Como si yo compro Un departamento Con Scotia Bank Me da una hipoteca Ajá A plazo fijo El contrato dice Que es un plazo fijo Inamovible Ajá Ah no Mis huevos Alguien compró Scotia Y cambió las reglas No, no No compró Scotia El gobierno de México Te dice Págame ahorita Todo lo que vas a deber A 40 años No te lo puedo creer Y entonces Pues esta gente dice Pues no es que no tengo Ese dinero Pues me llevo Todas tus propiedades No mames Güey Y eso es lo que hicieron O sea yo hubiera tenido Que regresar a casa De mis papás Dispreocupadísimo No Tus papás Lo que pasó hace Lo que pasó hace 300 años No 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 Dime que no hicieron eso Güey estoy disfrutando Muchísimo esta plática No mames Y tú querías ir a comer Bueno pues también Hubieras disfrutado Mi pants Ay mi pants Mi pants Y así el chiste típico Pues debe ser un dolor Muy grande Que también me aplica Un poquito No tanto Que el doctor Barriga Ya estamos ahora Si en los 20 Ok Regresamos en un momento Les juro La de risas Que vamos a echar Pero si nos vamos a enfocar Regresamos El doctor Stern Alex Fernández Slobotsky Y muchos más Han tomado el curso De stand up comedy Impartido por Gon Curiel Y tú ¿Te vas a atrever A hacer reír? Informes al mail Contacto Arroba Goncuriel Punto com Curso en línea De stand up comedy Atrévete A hacer reír Listo Estamos de vuelta Además de esos anuncios Que escucharon Les recuerdo Que yo tengo Una cuenta de OnlyFans Donde me quito la ropa Así es Escuchó usted bien Y la deli O sea estoy Que no se puede creer O sea que hasta De verdad Yo estoy sorprendido Lo bueno que estoy O sea que me veo en el espejo Y digo No más Como los argentinos ¿No? Y viste que estoy Perdón Este Tiene cambio Ajá Y para Estoy Bueno ¿No? Así yo Tardo mucho en entenderlo Estoy preocupado Y yo tarde más Porque sigo sin entenderlo Doctor ¿Qué onda Con Entonces ¿Qué pasó? No bueno Estamos hablando Como del contexto O sea la idea La idea de este episodio Es contar Todas esas cosas Que no se cuentan Que no se cuentan Pero que son relevantes O sea que Que tienen que ver Porque bueno La historia más o menos Pues el grito Que había una conspiración Que se pusieron de acuerdo Unos criollos Para Vamos a Liberarnos Aprovechando el pretexto De que Napoleón invade España Vas muy rápido Quita al rey Para ser tú Vas muy rápido Vamos a plantearlo Muy chido Para que todo el mundo Pone a Fernández Digo Quita Fernando Séptimo Pero es que quiero De verdad Que la gente disfrute Que los que no sepan esto Disfrute de este Gran dato histórico ¿Por qué realmente Fue la independencia De México? ¿Cuál es la iniciativa? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo maquinan? ¿De qué lo disfrazan? O sea la Ok Pues es que No hay una O sea son muchas Esto que estabas diciendo Vaya Esta intriga Que estabas diciendo Ah claro No pues que O sea Aprovechan el momento En el que Napoleón Está fuerte Ajá El rey de España Está súper débil Ok De hecho Fernando Séptimo Pues llega a ser Un vilacayo Así de Casi casi Le escribe una carta A Napoleón Bueno Se van a regreso Le pide El rey de España Le pide a Napoleón Que lo adopte Como hijo Como si fuera Julio César Y Augusto De hecho esa es la idea No les estoy diciendo Que esto es un O sea el rey de España Le pide Humildemente A Napoleón Que lo adopte Como su hijo Ajá Para heredar Su propio reino O sea como para que Después Él Como ya reconoce De plano Pues ya me quitaste Puso a su hermano Era menor que él José primero Por lo menos Fernando Séptimo Era menor que Napoleón Creo que no Sí, sí, sí Era chavillo Sí, sí, sí No sé A ver El tumbaburros El tumbaburros Órale Este yo creo que no era menor Mientras tanto anunció Era Sí, bueno Sí, sí, era menor Pero bueno Bueno Mientras tanto anunció Que el Dr. Ercian Tiene su Patreon Su contenido exclusivo Con un montón de cultura Sucesos bien bonitos Como conferencias El caballero Sergio Mendiola Estuvo con él en una No dejó hablar al Doc No, se pone buenísimo Entonces Patreon.com Deberían al Ricardo Stern Luego Gracias Sí, sí, era 15 años menor Y Napoleón así No, pues es que la gente Va a pensar que te tuve A los 15 años Ni que fuera talibán Ni que fue exacto Pero imagínate qué grado ¿Cuál Iván? Iván el terrible No, el talibán Y entonces En las colonias Ese Esa desorganización En España Pues creo que Ahorita Oye, Napoleón le contestó No, no, gracias Lo metió a la cárcel Es como si Soy buen entrevistador Y al papá también No Papá era Carlos No, Carlos IV Carlos IV Era el papá Que era ese Carlos IV Es el de la estatua Del caballito Ajá, ok Ya la terminaron Porque Fernando VII Primero había quitado A su papá del trono El papá no se murió O sea, lo exilió O sea, lo destronó A su propio padre Hizo un golpe de estado Sí, a su propio O sea, como que aprovechando Que el padre ahí Lo dejó medio encargado Del changarro tantito Y que ahora vengo Que voy con mi caballo Porque siempre Yo creo que iba Siempre por si se moría Hasta la estatua salió Un caballo Por si se moría Dije, vamos a hacer Una estatua de él Y salió un caballo Que siempre estaba En el caballo Balazos de humor Con el Dr. Stern ¿Y usted por qué Siempre está montando? Pues es que soy El del caballito De modo que no monte Exacto Pero está comiendo Bájese Que no me importa Entonces El rey anterior Carlos IV Seguía vivo Y Que es el del vale real El de las expropiaciones Ajá Nadie lo quería Por algo Ok Y decían que era Un cornudo tremendo Que su primer ministro Era el que Andaba sacudiendo A la reina Sacudiendo Fíjate que elegante término Pero es que a lo mejor Lo único que pasó Es que un día Llegó la reina Con unas hojitas Y le hizo así Este está sacudiendo A la reina Y todos así ¿No? Ya se quedó La risa No Te hubieras quedado Con los anteriores Balazos Ay sí Pero entonces Acudió Mientras haya una risa No moriré Mientras alguien Allá afuera O sea el propio Fernando VII Lo exilia Luego Napoleón Lo apresa Pero después Como que se compadece De él Y le da chance Lo instala En un palacio Ahí bonito Con su esposa Lejos del primer ministro Ajá O casualmente El primer ministro Se muda A la casita De al lado Del palacio Ajá Chismes De la independencia Bueno Entonces Fernando Ya decidió Don Erick No hombre Napoleón No lo vayas a contradecir Napoleón invade España Quita a Fernando VII Lo apresa Pone A su propio hermano Como rey José Primero Ajá Ya después Los españoles Lograrían expulsarlo Y regresa Fernando VII Pero recordemos Que aquí cuando empieza La independencia Es viva Fernando VII O sea El pretexto Para la independencia Es no estamos de acuerdo Con el gobierno De Bonaparte Ajá Que empieza en 1808 ¿Verdad? Ajá Y Fuera Bonaparte Y aquí somos De Fernando VII Ajá Espera Antes de eso Antes de eso Hay un antes de eso Porque Eh Llega Llega un virrey nuevo Hasta el momento Son más picosos Estos chismes Vas ganando A ver Bisoño Aplícate Pedrito está con todo Antes Antes de Antes Se aprovechan De mi nobleza Nobleza Se aprovechan De mi nobleza De mi nobleza Este Llega uno Si mi tatarabuelo Era español Yo soy Por eso Ceceo Y soy noble Claro Yo fui en el Mirablores Se apeda Eterna Yo estaba en el Mirablores Y había tantos así Pero bueno Si si el tatarabuelo Es español Tremendo Llega uno Baby Ray En 1808 Ajá Y que propone Más expropiaciones Para enviar dinero A la causa Para sacar de nuevo A A Fernando VII De De su cautiverio Digamos Ajá Y expulsar a los españoles Y entonces La gente Que por cierto Perdón El detonador Más fuerte De las De la mayoría De las independencias Suele ser los impuestos Como en Estados Unidos Y aquí lo fue Y aquí lo mismo Básicamente Tronó todo Todo Tronó Todos los negocios Fuertes en la Nueva España Truenan con esas expropiaciones Y entonces Se La gente que se enoja Se enoja Y le dan un golpe De estado al Virrey Y sacan al Virrey Un hombre llamado Gabriel de Yermo Que era un hacendado Muy importante Y toda la gente detrás Los grandes comerciantes De la Nueva España Y tal Y entonces Hidalgo Toma nota Esto fue 1808 Y Hidalgo Toma nota Y dice El gobierno Se puede tomar Por la fuerza La primera vez Que sucede En 300 años Se puede Y entonces Si decide Hacer ese cambio De gobierno Mientras que Los Este Pues esta gente En la capital Si establece O sea Sigue manteniendo El gobierno Tradicional que había Nada más que Sin ese Virrey Pues O sea Lo que dicen es Mientras no haya un rey En España Este reino Mediante las leyes Españolas que tenemos Se gobierna solo Ok O sea Nosotros Y luego ya viene Hidalgo Dos años después Ajá Entonces Depende Cuando quiere uno Que empiece la independencia Empieza ese año Ok Ok Entonces regresamos Vamos al punto Donde estaba Así de Oye Y usted ¿En qué año Quiere? ¿En qué año Quiere? El que entra Ok Y el de la cepa Si de 7 Va Entonces todos los niños Se dejarían 10 ¿No? Porque el año Que pongan Que año Exacto ¿Qué año quieres tú? Menos el pendejo Como en el año Actual A ver Entonces Es el tema De que entonces Dicen En realidad Los criollos Dicen Nos tienen controlados Estos y nos hacen Mandarles toda nuestra Lana ¿No? Nos roban Y ellos son Una sociedad Grande O más o menos Bueno pues Son más grandes Que los que vienen De España Obviamente ya han pasado Tantos Que no se han multiplicado Claro En cualquier ciudad Pues la Mayor parte De los pobladores Blancos Digamos No mestizos No indígenas Pues son criollos Perdóname Ya lo dijeron Pero claro Exacto ¿Cuántos años? O sea es una generación Después Hay señores Que son de los que llegaron Pero ya son señores grandes Exacto Los dueños ya son mexicanos Bueno es que pasaron 300 años De que llegó el primer español Ajá Claro que seguían llegando Españoles En barcos O sea En barcos Y en avión también Pues no En Iberia Antes eran El barco decía Iberia Iberia Pero Y tenía Ya entonces Tenían mal servicio El barco Era famoso Por su mal servicio Pero tan desenojaban Entonces decían Yo me regreso En barco México Barco Barco México Y dice Barco California Que malo es ese Barco California Un barquito Ahí todo Barca En lugar de Delta Sí Sí Bueno Yo digo que Ya tenemos episodios De Josefa De Miguel Hidalgo Si quieren saber Que pasó En los primeros años De la independencia Les recomiendo Ir a ver esos episodios ¿Por qué no nos saltamos Ahí tú Sabes que el de Josefa Ortiz De Domínguez Veanlo Lo vio muy poquita gente Porque Porque pues Estábamos empezando Pero fue en vivo Con público en vivo En la Caja Popular De Querétaro Órale Este Y con Buburromo Que es un amor Lo amo Es comediante Y es el chingón De la Caja Popular Es el dueño Y por cierto Voy a estar ahí El 11 de septiembre No sé si ya pasó ¿Verdad? Estuvo buenísimo Bueno Si no ha pasado Si no Chequen Doncurial.com Shows en CDMX Más ciudades Las risas que vamos a echar Y entonces Pues por qué no hablamos En un editor video Que es En esos episodios Lo hemos mencionado poco Y es una pieza Súper importante ¿Tú quieres comentar algo? Hay dos Este Sí No es cierto Hay dos Hay dos grandes generales Que vencen a Hidalgo A Morelos Y a Guerrero Continuamente O sea ¿Qué es este movimiento De independencia? Una bola de ¿Qué pasó mamá? Mira, saluda a los desprecios Hola Todos te amamos mami Gracias Bueno Es buena onda mamá Quédate si quieres Ahí sí Te jalón así Gracias mamá A ver Este ¿Qué es? O sea Hidalgo levanta gente En los pueblos y tal Ajá Con unas promesas No promesas así habladas Pero Pues si tomas una ciudad Pongamos Celaya Ajá Pues hay mucho de donde sacar ¿No? Bienes y cosas O sea Producción Hablo Las cosas privadas Propiedad privada Amigos de lo ajeno No Pero Tenías también La gente de Allende Que eran soldados ¿No? Soldados recientes Era la primera generación De militares En la Nueva España Ajá Que estaban pensando O sea Por si los franceses invaden Por si los ingleses invaden Por si alguien invade Tenemos que crear Un nuevo ejército Y se crean Los ejércitos de la Nueva España Y esta es la primera generación Y entre ellos Está Allende Y entre ellos Está Iturbide Iturbide se queda siendo Del lado realista Y Allende Es el que levanta Muchos soldados Para combatir Contra El virreinato Y Como decíamos hace rato La característica del ejército realista Es que venía alguien Y decir No pues Si podemos O no podemos Pues yo digo que De acuerdo El optimista Si vamos El pesimista No nos van a Y el realista Evaluaba la situación Y por eso ganaron De hecho Siempre ganaron No porque es realista Por la realeza Claro No porque es el reino El reino El ejército del reino Y ganan Siempre O sea Hay dos generales Que son Calleja del rey Y ese Se vuelve después Virrey Y O por lo menos Es el virrey Que la gente De la Nueva España Coloca No el de La gente de España O sea La gente de aquí Coloca un virrey Y es Calleja Uno de los generales Y el otro es Agustín de Iturbide Ah ok Chingón A ver Ahora era súper joven Cuando empieza La dependencia Iturbide Tiene 27 años Espérame un paréntesis La palabra virrey Mucha gente piensa Que es como el Como el rey bis ¿No? Como el rey Pero bis Pero no tiene nada que ver ¿Verdad? No tiene fuerza Un virrey no tiene fuerza Pero ¿Cuál es la palabra La etimología? Virrey De vice Como decir vice Ah como vice Vicepresidente Vicerrey Es la persona Que representa Los cigarros Viceroy Fumaba Viceroy Y woods ¿Cuál más fumábamos? Así es Los galó Viceroy Que de hecho Rally Rally Que bonitos nombres Tenían Antes de las cosas Y ahora la gente Ya no quiere fumar ¿Qué les pasa? Recuerden que tenemos Lucky Stripes No necesito Ahora fuman Maskings Ok Entonces Este señor De Michoacán Tenía 27 años Cuando empieza La independencia Ya era un militar Importante Calleja Como dice Es el nuevo virrey O sea Había un virrey Que se llamaba Apodaca Que Llega Justo a 1810 O sea Cuando Ahorita confirmo ese dato Pero Y porque de Calleja Ya sigue Odomo Hum ¿No? Hay otro Hay uno intermedio Ahorita checamos ¿Quién era? No están improvisando ¿No? Sí, sí Saben todos Ok O sea Sí sabemos Todos Nos estás tronando El acto O sea Podrían estarme diciendo Puras mentiras Haciendo de quedar Como Había un virrey Que se llamaba George Bush ¿Cómo que? Sí Oye La obra de Book of Mormon Trata de eso Ya De los creadores De South Park Trata de eso De alguien que Por medio de Puras pinches historias Mamadoras Y Integración de Cultura pop Y tal Pone la religión En un pueblo de África No mames Entonces ahora creen Que Darth Vader Y la chingada Pero los que Los tenía que evangelizar Darth Vader murió Por nuestros pecados Exacto Book of Mormon Una gran obra Ya entendí Por qué me estaba yo Algo no me No me sonaba Apodaca es justo El que está después De Calleja O sea En 1866 Quitan a Calleja Como que este No está funcionando Además de por si Cambiaban rápido A los virreyes Porque para que Para que no se pusieran Pinches enfermos De poder Exacto Y perdón El que llega justo En los días En torno a los días En que empieza la independencia Es Francisco Javier Venegas De Saavedra Que él lo agarra de sorpresa O sea Él va desembarcando Apenas están abriendo Sus labores La deli No hombre Que saca sus Tomaba echando un guachinán Saca sus vicero Y así Esos fumaban los virreyes Este Y entonces saca su vicero En la terraza Y días después Salió un cura Ahí loco En En Guanajuato Para ellos Es así Era así O sea la noticia Nosotros no era el cura Y da algo No no para ellos Era un cura loco Y bueno con su vicero Lo apaga A ver ese cura Que Ajá Y traeme otro bourbon Porque eso si tenían Que tomar bourbon Porque si no se ofendía El rey de España Que era bourbon Don Félix Vas a confundir a la gente Que nos vamos contra el cura Ajá Sí Un pinche padre loco Y entonces dicen Pues encárgate Encárgate De él Además si estaba loco O sea él cuando llega a Guadalajara Ya está Ya está bien cucu ¿Quién? Hidalgo Hidalgo No espera espera Déjame contar un chiste Un chiste De un chiste ¿Por qué un chiste? No un dato Dato chisme Chisme Hidalgo Hidalgo Cuando vivió Ya en Dolores Su último lugar de Como de tranquilidad Era muy fan De tener buena conversación Y invitar gente importante Pero lo que consideraba Era que Pues uno pierde mucho tiempo Yendo al baño Y se pierde las cosas importantes De la plática Entonces creo el cagatorio Es en serio No Y entonces era la mesa así larga Y tenía Tenía bancas Que tenían hoyo Por si uno tenía que liberar aguas No puede ser esto Estaba bien pirado El cagón Esa no me la sabía Pero Y no estoy seguro Que sea verdad No Tengo mis dudas Pero Doctor Jamás en la vida Nadie te va a quitar El lugar que tienes Así que no te vayas a tomar Esto mal Pero ven siempre ¿No? No mames Sin ti esto no existe Pero acompáñanos Y así voy a salir Con mi atillo Así este Así de Ya me voy El paisaje así enorme No te vayas chavo No te vayas chavo No te vayas chavo Así todo Pero antes Ratero Exacto Ratero Ratero Es malísimo Pero es buenísimo Lo peor es que se sabe En los capítulos ¿Por qué? Hicimos un episodio ¿Eres suramericano? ¿Qué pasa conmigo? Hicimos un episodio De la historia del chavo del ocho Que no quiso que saliera Ahí se los dejo Para que lo presionen Bueno Lo haremos otro mejor Este Ok Entonces Venegas de Saavedra Es el que le toca Al principio O sea de 1810 a 13 Le tocan los primeros años Recordemos que Miguel Hidalgo Llega un momento Que su propia gente Ya lo para Porque No 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 se puede O sea Allende Lo arresta O sea Cuando en Guadalajara Llega a haber ya Problemas muy serios Entonces ahí Está loquito Hidalgo Allende se revela Contra Hidalgo Que recordemos que Allende es el que le tocaba Más lógicamente Comandar la independencia Y se adelanta Hidalgo Que hasta pudo haber sido A propósito Así de Yo voy a tomar liderazgo Sí Y Allende se quedó Se quedó así era Cuando se enteró del grito Dijo Pero estábamos Planando una estrategia Militar Era todo un oficial Militar Estudiado Y todo Compañero de Iturbide Compañero de Iturbide Estábamos haciendo Una estrategia Y Y de repente Este loco Ya Entonces siempre lo dio Este Allende Hidalgo Hidalgo era un cura De 60 años Y este güey tenía 30 Menos Hidalgo tendría a lo mejor 50 53 O sea Lo atacó la calvicie Antes Pero no significa Un dato es Que nadie sabe Cómo se veía Miguel Hidalgo No existe Ningún Ningún documento No hay retratos Pero hay figuritas De la época No hay una estatua Ajá Hay estatuillas de la época Una Que se cree que podría Exacto No se sabe si realmente Es él Pero si nadie sabe Exactamente la imagen Aparentemente El que estamos viendo No es Que cuando dijeron Hay que hacer un retrato En los tiempos de Maximiliano De Maximiliano Era un alemán O un austriaco Un austriaco Que era como Que venía Y lo tomaron De a ver Usted póngase Mishael Hidalgen A sus órdenes O sea Para que quede claro Cuando hicieron el retrato Que conocemos De Miguel Hidalgo Calvito así Con sus canas Bien mamón Y que tal que era Totalmente Parece que el modelo Tenía el pelo Como el rubio Me equivoqué Un güey belga Que venía De la corte De Carlota Bueno De la familia Carlota Por él Era el maestro De algo Música creo Ese es el que creemos Que es Miguel Hidalgo Físicamente Nadie sabe Cómo se veía Es un gran dato Sí está muy curioso Ay cabrón Y bueno entonces Allende arresta A Miguel Hidalgo Y se van huyendo Si él se lo lleva Así huyendo Él así con las cadenas Oiga pero Qué puto coraje Güey para él Ajá Y ahí los arrestan Las fuerzas realistas Después de vencer Yo creo que sí Lo vamos a arrestar Sí yo creo que sí Sí es momento De arrestarlo Seamos realistas Seamos exactos Seamos realistas Este señor Dice pero no va a estar Mucho tiempo en la cárcel Seamos realistas Exacto Por eso hay que fusilarlos rápido Porque seamos realistas Se nos va a voltear Es que ese era el lema De seamos realistas Ese era el lema Del ejército Para atraer gente Seamos realistas Oye con estos Con estos tiradores Es suficiente No seamos realistas No seamos realistas Por muy mal Y no que tengan Alguien lo va a matar Se hace nuestro Prusquimos Que seamos realistas Sí güey que además Miguel Hidalgo Lo fusilaron unos pendejos No hay recuentos De que Las balas Por todos lados Casi casi agonizando El tipo Y con eso Me acaba de decir Don Eric Cortamos Y regresamos En un instante El doctor Stern Iniciará pronto Cursos en línea De literatura Historia de la filosofía E historia de México Informes en Laudante Guión bajo RSW Arroba Hotmail Punto Com Ok Estamos de regreso Para el tercer bloque Damas y caballeros Que bien la estoy pasando Se los agradezco mucho La de risas Y estoy seguro De los Despreciers También El doctor Stern Es un autor publicado Sus libros Son una maravilla Me han contado No no es cierto Son muy chingones Y además No necesito yo Leerlos Para decirse La gente Que los está comprando Los está gozando Como lo sé Porque un día dijimos aquí Compren La Serpiente Antigua Y ahora es Best Seller Felicidades Doc Es un quiche éxito Es tu libro Amazon Ahí buscan a Ricardo Stern La Serpiente Antigua El Best Seller Los demás Buenísimos igual Algo que vendas Tú que quieras Aprovechando O les vengo trayendo A vos Yo no mi coche Es que yo vendo nudes O sea También voy a anunciar mis nudes En OnlyFans.com Ya van a algún curiel Es un éxito Gracias Gunleys Les amo Neta wey No la próxima Vengo con algo Para vender Neta Así va a sacar su maleta Vendete a ti mismo Traigo corbatas Vendete a ti mismo Tu Facebook Es donde quieres que te guste Sí, sí, sí Búsquenme Facebook Sergio Mendiola Aro H-A-R-O Ahí los Los atiendo con gusto Dale Ustedes descubrirán A qué extremo Lleva esa promesa A qué servicio Se dedica el joven A ver doctor Ya por favor Vamos a hablar de Iturbide Agustín Este relax San Agustín De Iturbide Mártir Mira te vamos a hacer caso San Agustín Chisme de la independencia Dos puntos Agustín De Iturbide Ya lo dedicamos Lo que sea Lo vemos Como decía Tenía 27 años Cuando empieza la independencia En algún momento Calleja Lo termina poniendo A cargo De Del ejército realista Ya llega a ser El máximo general Del ejército realista Y Eh Él Es el que Decide Dejar de pelear Voltearse En algún momento Al final Después de Calleja Lo quitan Y ponen a Apodaca El último Virrey Ya real No Eh Y Eh Después Se va Apodaca Y llega Juan O'Donohu Que viene En inglés Apellido Por favor O'Donohu O'Donohu Así es You don't know who ¿Quién es? Oye Who's that guy? I don't know who Juan O'Donohu Juan O'Donohu Bueno ya Juan Demasiada vuelta Para el chiste tan malo Pero Pero La pregunta Es por qué Se Por qué Seguro que si se rieron Comenten Si se rieron Comenten Están Botados De la risa Ok Pero la pregunta Es por qué Por qué Se independizan O sea Por qué Por qué Iturbide Teniendo toda la fuerza Un virrey Lo que quiere Vence al ejército Esos Estes Arrapastrosos Que destruyen cosas Por qué Y España Está en una revolución Vencen a Napoleón Pero Quienes Lo vencen Los liberales Ajá Es decir Una monarquía Incompletos Y las leyes Que están mandando O sea Las leyes del reino Pues A la gente De la nueva España No les gustan ¿Cómo son? Pues son muy liberales O sea Son de Ahora se permite Así de Te dejamos Hacer lo que quieras Te puedes vestir Como quieras Las mujeres Pueden Pueden no usar velo Eso a mí no me gusta Así Y muy democrático Y así Podéis elegir A vuestros gobernadores Los criollos Eran muy conservadores Así es Ya O sea Es una nueva concepción En España De 1812 Y esa es la concepción Liberal Ahora Si nos vamos a ir Más al contexto Más amplio El mundo entero Occidental O Europa Pues Y sus colonias El mundo entero Europa y América El que importa El mundo real ¿Te acuerdas la vez Que dijimos así Los países Ahí Es el mundo real Todo lo demás Son salvajes Civilizados A lo mucho Aquí todo el mundo Es dueño De su propia opinión Y sus pinches Comentarios y chistes No Cancélenlo A él Cuando tengan algún problema Él es el que En secreto Nos dice Dígan esto Dame a reír Sí, sí, sí Entonces Todo el mundo Está cambiando O sea Está ocurriendo Algo vertiginoso Que es un shock O sea Es algo Que es la ilustración Cataclísmico Cataclísmico Oye ¿Por qué hay medio botón aquí? Catacl... Ay no doctor Ya se te rompió tu traje Pues no Se te rompió Otra vez los liberales Y un botoncito De la magia Y un botón Bueno mira Lo bueno es que Los que ya llegaron Hasta este punto Del programa Ya de veras Aguantan cualquier cosa De lo que Estos se parten solitos Ah sí Bueno Son bien finos Pues sí son De hecho es un traje Loro Piana Sí está bien bonito Tu traje Loro Piana Lamento mucho Que se haya roto Tu botón Perdón por un reír Voy a tener que Cambiar todos Te voy a cambiar de traje Jamás volveré a usar este Así Un por diosero Así con este traje No No un por diosero Así Ya Y el por diosero No Trae rotos los botones No se lo recibe No tiene mejor un taco Tú serías Tú serías ese por diosero Me va a regalar algo Regálemelo bien Exactamente Además la palabra Por diosero Por dios Deme una Por diosero Y le dan cero Por dios Cero Bueno Entonces Ya me distraje Otra vez Tengo que reiniciar Todo es mi culpa Vamos de nuevo A Miguel Hidalgo No 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 La gente va a decir Sí es tu culpa Sí no no Entonces La ilustración Causo Ya lo hemos dicho aquí Muchas veces Un shock En el mundo O sea Llega una nueva ideología Es un nuevo imperio Para mí Yo le llamo El imperio liberal O el imperio ilustrado Ajá Así como hemos visto En la historia Que cuando llega Una ideología nueva O sea Todos los imperios Traen una ideología atrás No solo es Vamos a conquistar Por conquistar O sea El imperio español Es católico Es como la ideología católica Vamos a llevarla A los extremos Y la ideología De la contrarreforma Y el imperio Es Eh Nazi Pues tiene cierta Ideología O sea Siempre hay Un imperio Es una expansión Ideológica ¿No? Y la ilustración En ese sentido Es un nuevo imperio Que llega a conquistar ¿No? O sea Vamos a tirar Los imperios Absolutistas Sobre todo católicos El viejo sistema monárquico El viejo sistema económico Mercantilismo O sea Llega la ilustración Con algo nuevo Que no necesariamente Es malo O sea Totalmente malo Ni totalmente bueno Pero es más bueno Que malo Como es el imperio Que ganó Y que sigue siendo Sigue siendo el imperio Que gana Entonces A todos nos han enseñado La versión de la historia Ilustrada O sea La versión de ese imperio Es la que conocemos Por ejemplo Hay un cambio moral Muy fuerte A ver ¿Qué es la ilustración? O sea La definición Que es un modelo De pensamiento ¿Qué pedo? Pues es un modelo De pensamiento Que es Nace Pro conocimiento Nace Podríamos decir Que es la ideología Burguesa Por excelencia O sea Nace En la época En la que Los burgos O ciudades Se desarrollan Se desarrolla Una clase media Muy fuerte Que llegan a ser Más ricos Que los aristócratas Pero con límites Porque no pueden Ser aristócratas O sea Están Siempre se quedan Como abajo Cuando Ellos son los que Los banqueros Los Los Arquitectos Los que hacen Las catedrales Los que hacen Todos Ellos realmente Manejan el mundo De facto Comerciantes Exacto Son los que ya Son muy ricos Pero No pueden llegar A nada Entonces Dicen No pues Hay que tomar El poder Por la fuerza O sea Vamos a hacer Tenemos revoluciones Y vamos a derribar esto Y así sale La revolución francesa La americana Sí Que son las primeras Así Que es una ideología O sea Obviamente Los burgueses Pues son Más O sea Están en contra Precisamente De la monarquía Absoluta O de los privilegios Aristocráticos Esa es la esencia Porque una persona Va a ser distinta Exacto Si yo Si yo soy el que Tiene el cerebro Yo soy el que inventó Las hamburguesas Pues lo que sea Yo inventé una máquina Que es eso De andar comiendo Visteces No hay que pulverizar Es un burgués Wey Perdón Pero fue un burgués El que inventó La hamburguesa Un burgués Claro Que la queremos mucho Le mando un abrazote Me cuenta la historia De que era un burgués Que no quería perder el tiempo Porque era adicto al juego Entonces detenerse a comer Toda mi comida La quiero así Entonces dijo Denme algo A ver puta madre Dechenle coco Dos putos panes Ahí me ponen carne en medio Y el cabrón Apostando Y comiendo al mismo tiempo Lord Sandwich Yo de veras Sí Yo siempre pensé Claro Yo de veras Siempre pensé Que Lord Sandwich Era alguien Que le iba a hacer Estar Horrible El mesero hace todo Con lechuga Jitomates aquí Jitomate Sí señor Entonces ya fue Lord Sandwich Pero además Es una forma De pensamiento distinta Que es cartesiana Descartes Es uno de los filósofos De la ilustración Y entonces es todo Medido Y todo O sea Es diferente ¿Qué cambios Por ejemplo En la Nueva España Como que cargamos Con ellos De esa época Y entonces Uno ve Por ejemplo Uno va a Oaxaca O Puebla Y se encuentran Estas catedrales Llenas de oro Y llenas de cosas hermosas Que Tlaxcala No sé Que tardaron Cuántos años En hacer un retablo 20 Son unas cosas hermosísimas Y entonces El ilustrado O la persona Ya que carga Esa moralidad Pregunta ¿Y eso De qué sirve? Exacto Se busca Pues un sistema Más eficiente Y entonces Y entonces Uno pierde Esa capacidad De decir Sabes que yo Invierto 20 años De mi vida O la riqueza Que tengo En colocar Esa iglesia En revestirla De oro Y ofrecérsela A todos Como alabanza A Dios Es un relicario público ¿No? Sí, exacto Voy a demostrar Que le tengo Un amor tan grande A Dios Que le estoy dedicando Parte de mi vida Y el burgués O la persona Ilustrada O nosotros Que pensamos De esa manera Preguntamos ¿Para qué? ¿No? Es más La iglesia No debería Tener tanto dinero No Debería estar Salvando O sea ¿Por qué no Una cosa Tan hermosa Que se le estás Ofreciendo a quien sea? Porque es público No es algo Privado Es algo que Los pordioseros Pueden ir a verlo Los señores Los comerciantes Todo el mundo Puede ver algo Tan maravilloso Y el burguésero Así comiendo El retablo El sándwich El retablo Lo quiere como sándwich Porque tiene hambre Y entonces Pero bueno Entonces obviamente Pues es un cambio Total O sea En el mundo Que yo insisto No todo es malo Acabo de escribir Hace poco Un artículo Sobre justamente eso O sea Ni todo es bueno O sea Todos somos ilustrados Nos guste o no O sea Los que nacemos Ya en la escuela En la que fuimos La ideología Los programas Que vemos en la televisión Todo ya está imbuido De una ideología ilustrada Incluso la gente Muy conservadora Ya también son Gente ilustrada Y son Son ya parte De ese imperio Unos más Unos menos Unos Está defendiendo A lo mejor A lo mejor En Afganistán Conozco un estado Premoderno Conozco un montón De gente Que se esfuerza muchísimo Por no aprender Nunca nada Y no No avanzar Y no entender Todos somos ilustrados Créeme wey Sí Y están más cerca de uno De lo que uno creería Cuídense Esos son los malos Los que de veras Se resisten a entender Claro Pero bueno Ilustrado se refiere Como al De mentalidad O de cultura De la iluminación Para arriba Más entendimiento Más conocimiento Cómo llevarse Bien con Dios Hoy no existe Y está Y ese tipo de cosas Y está tomado Ese espacio Que tenemos Por otras cosas O sea Por otros Quereres Otros O sea Simple es un cambio Yo creo que dañaron Algunas cosas Muy importantes Para el ser humano Como cuáles Pues cosas estéticas O morales O sea Cosas que eran Una Un fundamento Muy sólido Y arrasaron O sea Porque se propusieron Así vamos a barrer Hasta el fondo Pero era un poco Como lo que decíamos El episodio pasado Que de repente Tienes que dar Una lección O sea Es como Esto no va a funcionar No lo vamos a poder implementar Si no rompemos Tanto Con lo anterior Que hasta destruimos Las cosas chidas Que hicieron Qué mal Pero se entiende Un poco Bueno Pero es que Es que lo que decíamos Alejandro Magno Conquistaba Y arrasaba O Este Los talibanes Llegan O los españoles Aquí Exacto Que arrasaron Toda esta cultura Construyendo iglesias Encima de cosas bellísimas Que tiene Pero en todos Bellísimas No estoy seguro En todos estos casos Hay un intercambio En donde Pues se gana En un sentido Se pierde en otro Es obvio Que si te pones a analizar Las cosas que se perdieron Por la conquista española Las vas a encontrar Vas a poner Una lista Después se perdió Esto O pues antes La gente vivía Mejor En este sentido Pero pues al final Haciendo un balance Probablemente ganaron Más Yo no soy enemigo De la ilustración O sea Considero que Si tiene un origen Un poco turbio En algunos sentidos O sea Como el origen Moral O no sé cómo decirlo De la ilustración Si tiene aspectos turbios Pero también tiene O sea Al final Claro que trajo Un progreso tecnológico O sea Fue doloroso Pero funcional Y el capitalismo O sea Muchas cosas Que yo creo Que son más buenas Que malas Llegaron Con la ilustración Bueno Entonces Pero en España Pues la ilustración Llega De golpe Justo en estos años En 1812 Es la constitución De Cádiz Que es una Constitución Ilustrada Que Es apoyada Por una gran parte De la población De España Y rechazada Por otra Y como decíamos Todo el siglo XIX Fueron Madrazos Entre liberales Entre liberales Y conservadores Los conservadores Son los que estaban Resistiendo A este nuevo imperio Que 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 poco a poco Se han Se han ido corriendo O sea Los Los O sea Por ejemplo Incluso un liberal De 1810 Hoy se escandalizaría Hoy podría ser conservador O sea Alguien que era liberal De 1810 Ve hoy Este No sé Y la culpa no era mía Y que esas cosas Y a lo mejor Se persina Tenías que Meter algo Controversial O Si no Cual es Un chiste O O Se está midiendo Lenguaje Lenguaje Inclusive Ten cuidado De que ese tema Está cabrón Se encabronó La compañera La compañera Por ejemplo Es lo que digo Una persona Muy liberal Y muy ilustrada De 1810 Escucharía eso Y así diría En serio Yo me agarré a balazos Para llegar a esto Y sería probablemente Un conservador Hoy Porque todo se ha ido Corriendo Conservadore No porque es hombre Ah el si verdad Es un señor Conservador Honbre 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 Bueno Bueno entonces Cuando ya te quiere mandar La chingada Bueno Voy a seguir Debería contarlo Si llegaría al millón Y Turbide Que lo motiva A cambiarse En ese estado Que lo motiva A cambiarse De bando Pues probablemente Se sumaron varias cosas Empezando por la ambición Personal O sea en algún momento Dijo pues a ver Aquí yo siempre voy a ser El generalito O el Bueno Era un gran general Pero pues siempre va a haber Un virrey encima de mi Yo nunca voy a ser virrey Este incluso oí Que ya viene Alguien Y oiga Y quien es el que oyó I don't know who A ver Spoiler alert Para interrumpir Justo con tu chistín Spoiler alert México se independe Exacto Spoiler alert Fue emperador Sabes que alguien Que llega a eso Desde el principio Traía una megalomanía Así de ello No necesariamente Porque en esa época Estaba muy de moda Lo clásico Estaba muy de moda Convertirte en emperador Bueno Napoleón lo fue Claro No pero este Había esta cosa De intentar ser El mejor hombre posible Y entonces Quien eran los mejores hombres Pues Alejandro Magno Julio César Augusto O sea De hecho Todos esos son liberales En cierta forma O progresistas Cualquier imperio Es progresista Lo que digo Es una ideología Pero Pero ahí les va otro chisme ¿Por qué se llama México el país? Ah por México Tenochtitlán Por la ciudad Es la ciudad de México Así como Roma Era la capital Del imperio romano México es la capital Del imperio mexicano Ya Porque se llama Nueva España El país Ajá Entonces le ponen ese nombre Es como Durango ¿Por qué el estado de Durango Se llama así? Pues porque la capital Está en Durango Es decir El nombre del país Pierde fuerza Para darle ¿Dónde está el centro? ¿Desde dónde impera todo? Pues desde México Ajá Entonces por eso La gente de provincia Hola a todos los de provincia Los quiero muchísimo ¿Cuántos de provincia? ¿Cuántos de provincia? A ver ¿Cuántos? Dicen Voy a México Pues a la ciudad de México ¿No? Es lo importante Nosotros que nos creemos Ah no Pues la ciudad de México Ah mira Le diste un poquito Un putacito a los chilangos Para que no fuera tan agresivo Las quesadillas Van con queso Son como ustedes quieran Con queso Se llaman quesadillas Aprendan de una buena vez A hablar español Está echándoles porras Sí, sí, sí Ahorita ya los chilangos Ya están No sé Con mis quesadillas Sin queso No se meta Yo soy uno Le voy a invitar a comer Este cabrón Pues ahora Ahora quesadillas Que flor de calabaza Bueno Y entonces Agustín Cosme Damián De Iturbide Y Aramburu Le fascina Este Era Yo creo que por un lado La ambición personal Que dijo Es que Tengo que jugármela toda Porque Acá siempre voy a ser Un subordinado Y en un esas Puedo llegar a ser Voy a O sea Negociar Ok Les Se acaba la independencia Eso quieren Yo tengo el poder En este momento De acabar con De lograr la independencia Y se acaba esta guerra Pero que me van a dar O sea Yo voy Tengo que ser el jefe De esto Ahora En esa cosa Ya en ese proceso Los En España Que ponen la nueva constitución Piden que los americanos Es decir Nosotros Mandemos O nosotros Nuestros Ta 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 Manden diputados A las cortes Y mandan a gente Muy importante De todas partes Pero todos Se embarcan En un barquito Por Veracruz Sabiendo Que va a haber La independencia Entonces Los Futuros México Los Novo Hispanos Dicen Ay Pues vámonos Un ratito De vacaciones A España Pero ya sabemos Que nos vamos A independizar Todo el mundo Sabía que ya Venía la independencia Ya sabían Que iban a cortar El lazo Y la Declaración De la América Septentrional Que era el nombre Que estaban eligiendo Antes de esa cosa De México Dice Dice Iturbide Iturbide la escribe Los españoles Siguen estando aquí Y hay que hacer Lazos fraternales Y no es un Vamos a romper Todo Es un Saben que señores De España Creo que ustedes Están un poquito Loquitos Bueno Espérame Hay otro Hay otro chisme Interesante Ahorita que dices Cuando se firman Los tratados De Córdoba Que es cuando O sea ya Se voltea Agustín Iturbide Abrazo de Acatempan Guerrero Ven Exacto Este Dice Tráigame un guerrero Para darle el abrazo Y ya sea Y buscaron A este Vicente Guerrero Y ya sea Bueno La de risas Gracias Cuánto tiempo llevamos Encima de la hora Ah chido O sea llevamos Encima de la hora Bien A toda madre Que súper episodio Estamos dando A huevo Que siga una más Y entonces También yo creo Que él tenía Cierta ideología liberal O sea como que En algún momento El mismo Iturbide Dijo Pues está más padre El proyecto De país liberal Que quieren hacer En vez de Estar defendiendo Un sistema Que ya está en declive Que va a acabar perdiendo Y entonces Se firman los tratados De Córdoba En Córdoba Veracruz En un hotel Que yo estuve Por ahí hace un año Y grabé un video Ahí justo Donde Y ahí tienen así La copia Y todo Ay que padre Dato necesario Para el programa Este podcast Es sobre ti Wey Y les Hicimos un episodio El episodio 100 Es la biografía Del doctor Stern El chisme Que está interesante Aquí es que Proponen Crear Un imperio mexicano O sea Ya independiente De España En vez de que sea Un reino Independiente De España La verdad es que Cuando se firma eso Dicen Vamos a crear Un imperio mexicano Y saben quién Era el emperador Fernando séptimo O sea Ponen a Fernando séptimo Como emperador De México Y Y si Dicen Si él no acepta Entonces Buscamos otro Su hijo A su hijo Y si No pero Fernando séptimo Napoleón No tenía hijo Era No el archiduque Carlos No me Ajá Dicen su hermano Ay cabrón Y No me acuerdo Ahí está Ahí está Quiénes eran Como la línea De sucesión Los tres O cuatro primeros Como que si éste No acepta éste Y si éste No aceptó éste O sea Que mi chiste De que Napoleón Dijo me adoptó Yo soy el siguiente No te importa O sea Pues no lo oí Cuento un chiste No No lo oí Yo no oigo chistes No oigo chistes Que no son míos Dice No pues no lo oí Cual Hay que tratarlo Su hijo va a ser El emperador Si él no acepta No esto es contra mí Espérame Si el emperador No acepta Ser él Entonces es su hijo Y Napoleón Así de Me adoptó Y él me adoptó Y él me adoptó No porque más bien Él Él quería que Napoleón Lo adoptó No ya lo sé Pero el chile Napoleón arregló Para que Y el hijo Si vale la pena No me escuchas Me haces quedar mal Con los espécies Soy comediante Es mi profesión Imagínate A dónde me pones Y yo te pongo En el escenario Déjalo trabajar Déjame ser Ríe Diviértete La vida La vida también La vida también Es alegre Esto ya me está Recordando Al corto Este de El café El café orgánico Chimalpopocas Tranquilo Que tiene poco Estrés Debilita Tu nahual No lo has visto Por favor Un enlace En el video En la descripción Al café Es muy importante El café Moctezuma Que tiene mucha espuma El café Este Chimalpopoca Que tiene poca Pero bueno Que paz wey Si si La chava así Y se empieza Pero ya Y le hace así Estrés Debilita Tu nahual Pero bueno Pero que De que es el anuncio No es anuncio Es un video Cómico Deciden no ir a Starbucks Y ir a un local Ah es el de Backdoor Ok Es el de Backdoor De donde trabaja Tati No 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 Es unos independientes Luego lo Vamos a Se independizaron Ah ya vas a ver Si ya se enojo Ok Aquí hasta que se enoja Entonces eso Nunca te lo cuentan O sea El primer O sea Se le ofrece La corona Del imperio de México A Fernando VII Si Y Declina Eso es algo Bastante No no Este Gracias Yo sigo tratando De que Napoleón Me adopte Exacto O sea No es un tema De no querer Es un tema De que dijo No puedo Nunca No 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 O sea No La idea es Pero usted Ustedes no son quien Para decidir A quien le dan La corona Es que era Borbón Esa es la diferencia No era un rey de veras Era un naquito Ustedes no son Las personas Que van a decidir Eso Ese reino es mío Y es parte de España Exacto Entonces rompe Es que cuando los reyes Se vuelven malos Termina la monarquía Porque sería aceptar La independencia Incluso si se la ofrecen a ellos Si él queda como emperador Pero dice Es perder la guerra O sea Enganaron Hicieron su imperio Y ellos están decidiendo A quien invitan Cuando en realidad Es mía Ahora Esas son las cosas Que se pierden Con la ilustración Antes entendía Que el monarca Era monarca Porque así lo quería La gente O sea Es cederle Ese poder A alguien Que va a ser Alguien chido Exacto Y cuando ya no son chidos Hay que buscar Las instituciones Democráticas Y liberadas No sé si estoy de acuerdo Con eso Los monarcas De antes de la ilustración No lo entendían Así al contrario Totalmente No no Esos son los absolutistas Pero hablo de los de antes Ah ya O sea Es que paso por momentos Déjense Déjense Bueno Entonces Pues no No acepta Fernando No acepta O sea No acepta a nadie Pues Entonces dice Bueno Pues Yo Así este Si no hay nadie más El 27 de septiembre De 1821 Se Entra El ejército Trigarante Comandado O sea Ya se juntan Todas las fuerzas Que estaban peleando En ese momento Se hacen amiguis Se hacen así Y entran juntos Comandados Además era su cumpleaños El 27 de septiembre O sea El cumpleaños de Iturbide Hasta Mecano le hizo una canción Cumplea 38 años El 27 de septiembre Ah no Ese era el 7 Perdón Me confundí muchísimo El 27 de septiembre Aprovechas Mi cumpleaños Pues es que mejor día Para entrar triunfante A la Ciudad de México Chile es en nogada Para todos Chile es en nogada Para todos Sí Pues es septiembre No Pero además le dijeron Con muy poco tiempo A la cocinera Entonces estaba en nogada Así pelando Estaba haciendo chiles en nogada En nogada Eso es todo Qué satisfacción Hacerte reír Chile es en nogada Hombre Que era española Que estaba en nogada No muy bueno Muy bueno Gracias Finísimo chiste Ay gracias Maestro de la comedia Goncuriel Que yo tomé su curso Y métanse Es un chingón Es un chingón Y ahora los cursos Van a ser lunes Y sábado Informes en Contacto Arroba Goncuriel Les cuento Que Paco de Miguel Tomó el curso No No cambió nada Ya era cagadísimo Antes Pero pues tomó el curso Sí Paco de Miguel Tomó el curso De algo le sumó Bueno Y entonces ya No quiero interrumpir Yo soy fan De Paco de Miguel ¿Cómo le hace La coordinadora? Nos metemos Al salón Nos metemos Al salón No pero eso sí Nunca lo voy a Lograr No va Dejamos de estar Platicando Dejamos Así Tiene un personaje Que es así Es esa Te lo juro Por Dios Que te voy a viralizar El doctor Stern Nada más Y caballeros Ahí sí Yo anunció El desprecio De la historia Ahí sí Están viendo esto Desencajado El desprecio De la historia Te voy a viralizar Diez mil Te van a ver Por cierto Hay cursos Por cierto Dale like Dale like Gracias wey O sea Es que se les olvida Y pues Ni modo Ni modo Pero no Ya no se nos va a olvidar Gracias a ti A ver doc Bueno pues ya O sea Que ya no vamos A alcanzar a ver Los años Siguientes Pero si Te invito La que entra Wey Déjame ponerme Un saco Ahora Quiero que invitemos A Tatis Alexander Otra vez Y muchos invitados Que hemos tenido Merecen repetir Pero tú Sin duda Wey El Te refieres a él No El invitado Toda la vida Vámonos Pues nada El caso es que Se termina autoproclamando Emperador de México Pues nadie Aceptó Es más Seguro que no les llegue La carta Así de Vamos a poner A Fernando Falsificó El pinche rey Así de Por supuesto Que acepto Francamente Envíenla Envíen la carta Y te olvides Pues que dijo Que no Y bueno Ya que no hay nadie más No Tú cállate Tú cállate Bueno Ya que no hay nadie más Bueno Yo claro que voy a aceptar La corona Oye dice el rey Oye el rey dice No acepto Pero quisiera Quisiese yo Que nombraran A la emperadora Agustín No más bien El rey está platicando El rey está platicando Agustín Me gustaría Que He escuchado Que van a crear El nuevo imperio mexicano Como quisiera Que me nombrasen a mí Como emperador Y si su majestad Si llega una carta Por supuesto Que aceptaremos Y así corte Y te olvide Así que nadie lo ve Yo echo la carta En el buzón Yo la llevo Y todo Va Gracias Gracias que ha comedido Está chido Sale y así Te la quema Es un remake Del chiste que ya habíamos hecho Doc No No porque Es la segunda parte Es otra versión Es otra versión Final alternativo No no me hagan eso de olvidarme Ustedes pusieron a Iturbide Llevando la carta Ay doctor Eres un chingón Gracias por hacer comedia Perdón por culerte Es broma Te están llamando De la agencia de chistes Ya wey Vamos a terminar Ándale Bueno Ya dura Que como dos años De emperador Bueno Primero queda El 28 de septiembre Empieza Una regencia Del imperio mexicano Como no hay emperador Hay una regencia Que eran Alamán Y ¿Quién más? Pedro Vélez Tres Cuatro Tres Un triunvirato Un triunvirato Y es más Parecido a lo que hizo Napoleón Que también era un triunvirato Hasta que Oh lo hizo también Julio César también Y Augusto Bueno Julio César Y Augusto También eran un triunvirato O sea Señores Pues el triunvirato No funciona No es una O sea si funciona Si usted quiere ser emperador Ah claro Digo si es que Y entonces Tienes a dos pendejos ahí Que están avalando Tus mamadas Se creó esta regencia Y me miras así Dos pendejos Haciendo toda Tanta Para robarte El imperio Les agradezco mucho Este Exacto Oye de veras En este triunvirato Y así Sergio Va a acabar siendo El emperador Del desprezo Yo estoy tan en la pendeja Que de repente Si iba a pasar eso Si si iba a pasar Tú Jugando con el anillo Pues algo así es lo que pasó Tal cual Y entonces de repente Pues se deshizo De los otros dos Y dijo pues ya Soy yo el emperador Esto pasó el 18 de mayo De 1822 Y duro Pero duro poco Si le hubiera convenido Más quedarse No hubo segunda temporada Como la serie de Luis Miguel Lo cancelaron Por dos personas Más Guadalupe Victoria Y Antonio López De Santana Ah Que se acuerdan Que mencionamos En el episodio de Santana Que ellos eran amigos Santana era de su ejército Lo hicimos con el Capi Pérez Si no No ese fue Porfirio Díaz Santana ¿Con quién fue? Ahorita nos acuerdan Con el Cojo Feliz Wey Mutra Mames el episodio ¿No conoces al Cojo? No lo conozco Qué nombre Y entonces Ah porque también Santana Era Cojo Ajá Entonces le dije al Cojito Wey Está ideal Y entonces Santana Era parte del ejército De Iturbide Y esperaba Una posición muy importante Y no se la dio Entonces se ardió Desde ahí juró Venganza Algún día Me las vas a pagar Neta Porque además Estaba regalando Regalando títulos A diestra y siniestra Iturbide No bueno Es que ahora tú Vas a ser el señor De la Del agua caliente Exacto Les daba así El conde De Tlalpan El marqués De la Benito Juárez Ah no ¿Verdad? Eso no Bueno Cártel de Santa Bueno Y así empieza La historia de Santana Ardido Contra Iturbide Y entonces Bueno al final Conspiran contra él Dicen ya Este ya se le pasó Alteza serenísima No era Su alteza serenísima Era Santana ¿Cómo se hacía llamar? Pues su majestad Su majestad Majestad máxima Por ahí debe estar Su majestad imperial Su majestuosa majestad Búscalo Sí su majestad Ya nos pasamos De la hora Con un chingo Entonces El 19 de marzo De 1823 O sea 10 meses después De que se proclama Emperador Lo destituyen Y lo exilian Lo exilian Lo terminan juzgando Y fusilando El 19 de julio De 1824 O sea Dura Todavía de que lo deponen Dura poco más de un año Qué pendejo A poco no No regresó O sea Lo mandan Lo exilian Y se va E intenta regresar A decir Exacto Mexicanos ya volví Aménme Y toma Ahí es O sea Como que Cuando te exilian Pues ya no regresas Pero además lo matan En un pueblo de Tamaulipas ¿Cómo crees? O sea Si todavía que te maten En un lugar decente Tampico No, no, no En Padilla Se llama Padilla Tamaulipas Colonia Miguel Hidalgo Alguna cosa así ¿No? O sea Lomas Taurinas O sea Nacido en Valladolid De Michoacán Muerto Padilla Tamaulipas Ay pobre gente La de Padilla Que nos está viendo Nadie vive en Padilla Ya me están haciendo Un tema ¿Te acuerdas El de Mexicali? Un abrazo A los de Mexicali La ciudad más bella De México No, si sí existe Padilla De verdad Mis respetos Mis respetos a Padilla Si es que existe Además ¿Sabes quién es de ahí? Don Gato Era Don Gato Y su Padilla Ah no Va a ser a Pandilla Perdón Eso es totalmente otra cosa Bueno y entonces ¿Qué pasó? Pues vamos a tener Ya que parar aquí Ay no Este La de Risa Queda un supremo Poder Ejecutivo O sea queda otra cosa Parecida a la que había Pero en ese momento O sea el 19 de marzo De 1823 Se abole La Ya el Imperio Mexicano Dijeron como que esto De Imperio Pues no No es lo que Vamos a estar haciendo Una independencia Para un Imperio Vamos a ser una República Se establece una República Que queda este supremo Poder Ejecutivo Que es como otro Un consejo Que tiene el Poder Ejecutivo Y convocan a elecciones Se hace Ya dice Vamos a poner un presidente Y entonces se elige A Guadalupe Victoria Que este Ya hablaré Mejor hacemos un episodio De Ya sé que te estoy sacando Danda con mi cara Pero el parquímetro Ya ya Fue arreglado Con la Ay bendito Dios Hemos avanzado Tecnológicamente Ya me ha pasado Cinco horas Wey Ya me ha pasado Una semana Ahí si Pasó una semana Pasó una semana Y seguimos grabando episodios Ya estamos llegando Vamos a dejarlo aquí En que te En como termina Esta etapa De la independencia Eh Y Podemos hacer un episodio De los primeros Treinta años Por ejemplo De México Independiente Que también es algo De lo que Le encontramos Le encontramos un nombre Para que Te diga Te rifas Voy por una chamarra Y nos va a tener Acá sin comer Y así a todos Lánguidos Oigan no mames Y luego un chaleco Y luego Que episodio Esto es lo que yo quería Hay que decir otra cosa Agustín y Turbide Tuvo hijos Perdón no es inservible Que pues obviamente La idea es que heredaran El imperio Pero pues no No hubo ya Imperio que heredar Pero esos hijos Sobrevivieron Crecieron Se reprodujeron Y murieron No Fue inservible Como bien No no Lo interesante de esto Es que después Esos hijos Son adoptados Por Maximiliano Y Carlota Nada más uno No Uno No son los dos No nada más uno Eso es todavía Más peor Nada más uno Y el otro El más bonito A ver ese que No Sí Algo lo dejaron En la covacha Fue una cosa muy fea Verdaderamente Y luego Yo sí pensé que a los dos La verdad Pero bueno Pero no funcionó Pues no funcionó Porque tampoco No hubo ese imperio Ahí te va Era hijo de una gringa Sí Green se pedaba La gringa Green Y por ahí surgió Green Green Pero Él dice Y se cabronó La mamá O la tía O alguien así Ah sí Sí Qué familia fea Qué pedo esto El descendiente vive en Australia Se ve a Goodson Y te olvide Von Goodson Por favor Amo las peleas de cultos ¿En qué podcast? O sea no mames Díganme ustedes O sea No van a decir que en la hora feliz Así recordando al cojo feliz Es un conde ¿No? El conde Ahí estas discusiones Que digamos que si hubiese Si se restaurara un imperio mexicano Pues les correspondería a esa familia Pero lo peor es que no le interesa México Ni siquiera visitó México Desarraigado Desgraciado Si me oyes Von Goodson y te olvide Eres un desgraciado Sí fue útil Y yo iba a contestar Sí los estaba oyendo Uy Ay no Sí me interesa México Incluso aprendí español para escuchar el desprecio de la historia Soy tan culto que decidí aprender español Solo para entender sus mamadas Este Sus mamadas Eh ¿Estás tranquilo? ¿O te quieres seguir con el siguiente episodio? Ok Ya detén Déjalos con las mamadas ¿Estamos bien? La de risas que echamos en este episodio Esto es lo que yo soñé Cuando la maestra María Matilla En cuarto de prepa en el Miraflores Me hizo apasionante la historia Yo dije quiero esto El chisme Niti griti Te lo digo así doctor Hemos tenido grandes ¿Te da hueva? O sea lo que estoy diciendo No 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 Nada más no dormí en la noche Como de costumbre Ay sí Trabajando tan duro Para investigar los temas del desprecio Los desprecio Peleándote en Facebook No ya no Ya no Ya lo he visto ¿Ligando? Dije ¿Sabes qué? Llega la conclusión Solo voy a publicar poemas Está ligando wey Oye Poemas y canciones ¿Qué hace? Se liga gente del otro lado del mundo Entonces cuando es de día para ellas Este güey está a las 4 y media de la mañana Y la otra sí Ya déjame trabajar ¿No? ¿Qué más has leído? Ha sido horrible ¿Qué más has leído? Todos los domingos Sabías que Sabías que era Fon Gotzen y Turbide Y no solo Gotzen y Turbide En la otra No sé Estoy en la oficina Ricardo O sea Si me gustas Ricardo Pero de esa cosa No quiero hablar Gracias Oigan Estamos todos los domingos Haciendo esto Es una joya para mí Este es el episodio Que más me ha gustado En el sentido de Sentí lo que yo quería Cuando iba en cuarto de prepa Y mi vida era Pues como muy de Tratar de aprender Y justo fue como Mi etapa chida Leer libros y todo eso Para mí María Matilla Es la razón Por la que estamos todos aquí Así que gracias A María Si nos ves Hay ni idea de dónde están Y sus descendencias Fon Gotzen Este Matilla Bueno Y entonces Estamos haciendo esto Con mucho cariño Para ustedes Para hacerles llegar Un poco más de Conocimiento Cultura Que no es muy frecuente No es muy usual Tenerlo Se lo digo De primera mano Todos los episodios Aprendo algo Gracias al genial Doctor Stern Es una maravilla De tipo Síganlo en su Patreon Para que le den una lana Me deje estar chingando No, no es cierto Ahí sí Ponga para la cuenta Si independice de mí No Sí, suscríbanse Para ver si ya me pagan Ah, sí Te debo como dos meses O más Perdón Es el Como el Así son algunos patrones Pero qué tal con Don Eric No, no Se atrás de dos meses Ah, no Es que se escope ¿Cuál revolución mexicana? ¿Cuál revolución francesa? ¿Sabes qué me hizo? La revolución que se arma aquí ¿Sabes qué me hizo Don Eric? Grabamos 70 episodios De Frutos Fritos Que es mi podcast Con Sofía Espinola Que es la de Pura risa Frutos Fritos es el canal de YouTube Chequenlo Y Sofía Espinola es Guau Nunca mejor que el Doc Ah, sí Según Doc Y acá es Sofía ¿No? Pero Estábamos 70 episodios Se salió de control Chingo de episodios De 10 segundos Y dije Lo peor de esto Es la pesadilla No, no Largo Pinche putiza Güey La verdad Y está bien bonito el podcast Escúchenlo por favor Se los recomiendo Sin falsa moda Si está bien bueno Y dice Le digo a Don Eric Digo yo de broma Lo peor de todo esto No es la putiza de grabar Es que sé que mañana A las 8 de la mañana Me va a llegar un mensaje De Don Eric Diciéndome todo lo que le debo Y ni que págamelo Por favor Es de me depositas tanto Y entonces Por favor dame unas Clasecitas ahí De cómo se le hace ¿Sabes qué hizo? Dije el chiste ¿Sabes qué hizo? Se esperó un día Y al día siguiente O sea dos días después Me escribe Para que veas que no te presiono Para que no digas Y yo dos meses así A las 8 de la mañana En punto Y yo Yo le hago así Una Una sutil indirecta Cada dos meses No, no Que te voy a pagar Te lo juro No, no No me vayan a hacer fama De poco pagador Este Todos los domingos Estamos haciendo esto Que es un gran sueño Y el día de hoy Bueno Hoy y la semana pasada Hemos encontrado Una persona Que es muy chida Estamos bien contentos Que estés sentado aquí Y ojalá nos acompañe Más seguido El señor Sergio Mendiola Gracias Con mucho gusto Gracias por estar aquí Síganlo en su Facebook Él tiene Sergio Mendiola Aro Con H al principio Aro con H al principio Está muy preocupado Está muy preocupado Porque sepan Que el aro Tiene H O sea Eso ya Nos quedó Hay veces Hay veces En que me llaman Y me dicen Me comunico con el señor Sergio Mendiola Heyro Y yo así de Mira Hijo No puede ser Este Pinche Enrique Iglesias Do you wanna be my hero Si Y entonces El doctor Stern Está en Instagram Como doctor punto Stern En Facebook Como Ricardo Stern Tiene su Patreon Sus libros publicados Hay muchas actividades Fuera de esto Da clases De idiomas Y de cultura Chingos Entonces búsquenlo Y yo doy clases De stand up también Contacto Arroba Goncuriel punto com Y frutos fritos Por amor a Dios Apóyennos a Milla Sofía Y a Don Eric Que es nuestro productor De las dos cosas Realmente está haciendo Una Amasando una fortuna Muy grande Arroba Soy Don Eric Las clases de como cobrar Las clases de como cobrar Cursos Y métanse Les va a cambiar la vida Arroba Soy Don Eric En Instagram Y creo que no tengo Nada más que anunciar Los shows de stand up Búsquennos Ya les dijimos El doctor Stern Lo hizo maravilloso Lo voy a estar presionando Para que se suba más conmigo Este Pero no en mi hija Porque si no Ya luego ya sabemos Que pasa verdad Cuando alguien se sube En alguien Sin su consentimiento Uy Ando valiendo pito Porque pues Que es eso Entonces no abusen nunca De nada Chisme que salió Chisme Chismecito Pero esto es todo Algo que agregar No Listo La de risas Gracias por todo Señor Sergio Placer Vuelve pronto Regresame Mi suéter Estás tan amable Y Doc Qué elegante eres Te quiero Doc En serio Sin ti esto no existiría De veras Y sin María Matilla Pero sobre todo sin ti Y sin donar Hagan memes de la computadora Nos vemos próximo domingo 5pm Gracias Bye bye Gracias man Por estar aquí El desprecio de la historia See ya Bye 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 bye